¿Qué tal Luis Antonio? Buenos días, amigos televidentes. Hay que mencionar que hace poco estuvo acá la autoridad pertinente, el vicealcalde, indicó que a estos lugares no se está exigiendo el carnet de vacunación, el certificado de vacunación. Y eso es importante porque había esas dudas. Con respecto a lo que se está vendiendo en este punto, hay de todo. Miren ustedes, las damas buscando la prenda ideal, el color rojo, como cábala para las fiestas de Navidad. Ahí vemos el brasier color rojo, miren ustedes. Madre, buenos días, estamos en vivo. ¿Qué prenda busca? ¿La cogí en roja? Sí. ¿Busca la prenda? No me entiendo. Como cábala, ¿no? ¿Qué desea usted para este año pasarla bien con su familia? ¿Cuál es su cábala? No tengo alguna específica, pero... Positividad. Mientras que estemos con salud, todo está bien. Eso es lo importante. Se busca la prenda roja, ¿cómo así? ¿Por qué? No, no. Ok, tiene vergüenza la madre, pero es parte de... Vamos a caminar por acá. Vemos también ropa interior. Se vende de todo. Madre, ¿a cómo salen las prendas? Por ejemplo, ¿a cómo vende usted? Tiene vergüencita. Vamos a seguir caminando. Vemos acá, miren ustedes, la prenda ideal, la amarilla, con respecto a la ropa interior. Acá también tenemos la ropa interior amarilla. Salen entre un dólar a dos dólares cada prenda. Hay ofertas. Para los caballeros también tenemos la prenda color amarilla. ¿A cómo sale la prenda amarilla, madre? Tres por cinco que los pocos. Tres por cinco. Ajá. ¿De pronto algo menos o no? No, esa es la talla... Hágame la rebaja. Yo tengo plata. Queda dos por cinco, es precio barato. ¿Dos por cinco? Tres por cinco. Tres por cinco. Cuatro por cinco, padre. Dígame sí o no. No se puede, amigo. Tres por cinco, o sea, el precio es barato. No me quieren hacer rebaja. Dicen que soy muy regatero. Vamos a seguir caminando. Miren ustedes, gran cantidad de ropa que se está vendiendo acá. Esta es en la parte externa de la bahía de Guayaquil. También hay zapatos, alimentos, también se está vendiendo. Hay de todo para nuestros amigos televidentes. Estamos del lado de la avenida Las Esclusas, viniendo desde el norte o centro de Guayaquil. Incluso, miren ustedes, la calle ha sido bloqueada para que los ciudadanos puedan acudir tranquilamente y caminar. Caminan menos de media cuadra. Hay agentes de la ATM. También hay personal de la Policía Nacional como agentes metropolitanos. De lado acá tenemos los calzados. Venga para acá, vamos a buscarle el calzado ideal para Luis Antonio Ruiz. Estamos en vivo. Hay zapatos para niños también. Venga caballero, venga a ofrecer sus productos, venga. Yo quiero un par de zapatos. Diez, por ejemplo, ¿cuál me ofrecen? En diez dólares estamos así en esto de aquí. Diez dólares. Diez dolarito. Calzo diez yo. Hay de diez, hay de doce, de quince. Diez dólares. Lo dejan ocho, lo mínimo. Sí, sí lo podemos ayudar también. Siempre lo acomodamos al cliente de acuerdo a cómo está la circunstancia del dinero. Porque ahorita estamos en temporada, en este tiempo que está la crisis bien jodida, bien fregada. Correcto. ¿Para los niños, por ejemplo, estos BAMs? Estos BAMs, así están entre siete y medio, ocho, diez, doce. Según el cliente. ¿Y lleva el cuarto o tres, por ejemplo? Ahí le hacemos un combito, ahí lo trabajamos bien bonito y de una manera muy buena para que el cliente quede satisfecho. Ok, gracias, amigo. Que tengan buenos días. Seguimos caminando. También para los que buscan de pronto alajas, cadenas, anillos, también hay. Hay de todo color, de todo modelo. La vestimenta para las niñas. Miren, bien bonito este vestido. Para mi sobrina, para la hija de Steven Romo. ¿A cómo sale este vestido? Muy buenos días. ¿A cómo sale? A ocho dólares, amigo. ¿Lo mínimo? A ocho, siete, siete para que lleve. Seis, seis. No, es que no sale, pero... Cinco, seis, ya. No, es que no sale. ¿Llevo tres? Tres por quince. No, es peor, pero ahí me va la quiebra, pe. Pero hay que vender, pues, le estoy haciendo una buena oferta. No, la verdad que dice no sale, pero... Hasta siete le puedo... Seis le llevo ahorita, seis. ¿Cero? ¿Cero? Sí, se convence a los clientes. Perdón, a los comerciantes. Están bonitos. Miren ustedes, a seis lo mínimo. Ya tiene la parada, seis dólares, más unas sandalias en cinco dólares. Con once, doce dólares se puede vestir un niño acá en la Avenida Las Exclusas. Luis Antonio, si de pronto no tiene zapatos, ocho dólares el calzado. Venga para acá, está cerca de su caso, usted que es de la parte sur de Guayaquil, a pocos metros de la avenida 25 de Julio, media cuadra. Hay seguridad, hay resguardo, hay el control pertinente por parte de las autoridades y también hay que mencionar que el autocuidado es importante. Venga, acuda con su familiar, obviamente con la mascarilla, cumpliendo las normas de bioseguridad. Hay que recordar que el COVID-19 y la variante Omicron está aquí en nuestra ciudad. Son nueve de la mañana con siete minutos. Luis Antonio, ¿va a venir? ¿De pronto usted ha acompañado? Confirme. Por supuesto, Paúl, no iré acompañado, pero iré a darme la vuelta porque veo que las ofertas ahí están muy buenas y el lugar no se presta o no se observa riesgoso, peligroso. Es amplio, es abierto y fluido.